Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos Cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba ¿Cómo podría aparatar de mi mente esa mirada? Que me decía enamorada soy la más feliz del mundo Que pienso a cada instante no sabes cuánto te extraño Que este vacío se ha convertido en un calvario Donde pago la pena de no tenerte a mi lado La corona de espinas que me tiene el corazón atado No quiero más vivir pues ya no tengo tu amor Mi felicidad se la llevo tu adiós Me acostumbré a ti, a tus ojos y a tu voz Ya nunca en mi jardín renacerá la flor del amor DJ Davis portando la salsa baúl Que te hace que corones Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace gris, yo camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escápame que ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor de esta alza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la seguridad Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer su fin ¿A quién más quiero? DJ Davis, el que no juega Porque esa leche pensaba que tú andabas como tú Me dejé llevar el despecho y la rabia Dije, ¿qué le puedo hacer reparar? Y de repente tocaron mi puerta Y su mejor amiga llegó Y dijo, quiero hablarte ¿De ella estás pensando mal? La reconté contra la puerta Y la quise desnudar Porque sabía que ella me amaba en silencio Hace mucho tiempo atrás Y derrochamos de amor esa noche Los dos pecados Aquello estaba mal Y en la mañana se abría la puerta Era ella llegando Y nos miró al pasar Destrozada nos dijo ¿Qué ha hecho con mi amor? Y se puso a llorar Y se marchó y no pude decirle Cuanto la amaba Y que eso fue un error Aba llegó y lleno de rabia En el momento aquel en que todo pasó Nosotros pensamos en buscarla y hablarle No quiso nada y no escuchó Solo la quiero ver Vengo a pedir perdón La reconté contra la puerta Y la quise desnudar Porque sabía que ella me amaba en silencio Hace mucho tiempo atrás Y derrochamos de amor esa noche Los dos pecados Aquello estaba mal Y en la mañana se abría la puerta Era ella llegando Y nos miró al pasar Destrozada nos dijo ¿Qué ha hecho con mi amor? Y se puso a llorar Factoría Factoría La minifera exclusiva de DJ Davey De Maracay Ay amor Mirándote a los ojos Sé que eres diferente Y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Me pareces mucho a lo que yo sueño Esa brisa que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Que de pesar en ti yo me sonrío En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti Que de pesar en ti yo me sonrío En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Ay amor Lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora Y tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que en mis oídos buscan tus palabras Que en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío Y en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Y en esa mañanas cuando tengo frío Y en esa mañanas cuando tengo frío Solo en ti vivo pensando Te levantas de la cama, con tu cuerpo tan sensual Luego sales de tu casa, a caminar la ciudad Muchos son los que te miran, con reflejado disión Y allí entre tus amigos, quizás está el que tú amas Siento que tu indiferencia, cada día me lleva Pero tú no te das cuenta, o lo haces intencional Y yo que vivo pensando, tenerte hoy contigo a mí Y yo que vivo pensando, queriendo hacerte feliz No puedo lograrlo No puedo lograrlo No puedo Mis esfuerzos ya están rotos, para llamar tu atención Mientras tú piensas en otro, en otro que no soy yo Y yo que vivo pensando, tenerte hoy contigo a mí Y yo que vivo pensando, queriendo hacerte feliz No puedo lograrlo No puedo lograrlo No puedo lograrlo Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Con los ojos cerrados que seguí Si yo busqué Si yo busqué dolor Lo conseguí No eras la persona que soñé Que creí Que pedí Mientes Me haces Me haces Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca Busca tu camino En otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y Yo estoy mejor Sin ti El espectáculo móvil más buscado DJ Davis Por tanto La salsa baúl Que te hace Que corones Yo quería Que nuestro fuese más que una costumbre Yo quería Ser cada repliegue de tu ser Recorrerte más allá De las fronteras de la piel Cuántas noches En tus brazos he llorado hasta dormirme Cuántas veces En tu muro de silencio Me estrellé Porque nunca te tomás De una molestia de entender Y todavía Yo me pregunto ¿Por qué camino Se llega a ti? Que en otro idioma Puedo inventarte Para que un día Me quieras oír Muchas veces He intentado hacerme fuerte Y olvidarte Me da rabia Porque casi se perdió Mi dignidad Sin embargo Con un quitar Me dejo manejar Vivo muriendo Por tus pequeñas Y esta agonía No tiene final Siempre te pierdo Y tengo miedo Y tengo miedo Si no es contigo No quiero vivir Y todavía Todavía Yo me pregunto Si eres un muro de piedra Y que palabras conmueven Tus sentimientos Y todavía Yo me pregunto Todavía Me pregunto ¿Por qué no por ese asunto? A mis ruegos Y a mis besos Y todavía Yo me pregunto Quería Que lo nuestro fuese más Que una costumbre Yo quería un amor sin nubes Me duele amarte Sabiendo que ya te perdí Tan solo quedara la lluvia Mojando mi llanto Y me hablara de ti Me duele amarte Los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra Con cada momento que esperé de ti Me duele tanto imaginar Que tú te vas y dejarás Detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá Para brillar Mi alma en pedazos Me duele amarte Me duele amarte así Hasta morir Lanzándome a la nave Demiéndote para ti Me duele Me duele aquel abril Cuando te vi Por mi primer y dije Que eras para mi Me duele amarte tanto Uh, 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 Uh Hoy comprendí Que el amor no se puede entender Que me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora de un juguete prohibido Cuando de ti me enamoré Me enamoré por primera vez Ahora mira ya no sé qué hacer Me marcharé para no volver Amor prohibido Es amar sin ser correspondido Amor prohibido De enamorarse de un juguete prohibido Amor prohibido De enamorarse de un juguete prohibido Cara, cara De nuevo contigo De nuevo contigo No quiero pensar qué pasó entre tú y yo Ya no Ya no Me perdiste Hoy tiempo tuviste Nunca hiciste caso a mi llamar Me cansé Tanto que te amé Tanto que lloré Tanto que entregué Y ya nunca más Ya jamás Soy otra mujer Y yo no voy a pensar Que estoy sola y vacía Yo no voy a pensar Que sin ti no estaré Yo no voy a pensar Que en las noches de frío Moriré de dolor Al no tener tu calor Y ahora que estás de frente Te digo en tu cara Cuántas veces te dije Yo me voy a cansar Y de tanto entregar Y no recibir nada de amor Nadie se muere No vuelvas jamás Soy otra mujer Si pensaste Que me quedaría Viviendo una vida llena de mentiras Ya no Solo la esperanza De que cambiarías Me mantuvo cega Ya no Jamás Ya jamás Soy otra mujer Y yo no voy a pensar Que estoy sola y vacía Yo no voy a pensar Que sin ti no estaré Yo no voy a pensar Que en las noches de frío Moriré de dolor Al no tener tu calor Soy otra mujer DJ Davis Conquistando toda Venezuela Conquistando toda Venezuela María es mi amor Solo con ella Vivo la felicidad Sé que nunca Nadie más podría amar Porque la quiero De verdad Por eso Madre y por favor Toma mi mano Y caminemos siempre así Después de todo Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo por ti Mari, Mari Mari por favor Toma mi mano Y caminemos siempre así Después de todo Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo por ti D.K. Davis Maldito dinero Que ha llevado contigo el amor Destrozaste Una muy bella y gran ilusión Por tu culpa No existe un amigo sincero ¿Cómo hago Para combatir tu ambición? ¿Cómo combatir Si el tesoro de mi cariño Ella lo desprecia? ¿Cómo combatir Si el tesoro real De aquel hombre Ella lo acepta ¿Cómo combatir? ¿Cómo combatir? Si al cambio de una vida De lujo Si ella se doblega ¿Cómo combatir? Maldito dinero Maldito dinero Tú llegaste cuando más la quería Poco a poco Vas consumiendo el camino de mi vida Por tenerte Por tenerte Por tenerte Apagan la luz de una vida Y hasta en guerras Te nace el veneno de tu avaricia ¿Cómo combatir? ¿Cómo combatir? Si el tesoro de mi cariño Ella lo desprecia ¿Cómo combatir? Si el tesoro real De aquel hombre Ella lo acepta ¿Cómo combatir? Si al cambio de una vida De lujo Si ella se doblega ¿Cómo combatir? Como combatir Ay, que estás bien lejos Si no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torbellino Yo que había pensado Siempre están unidos Estás malatado Con muchos pelos que vivimos Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel? Tan embustera Si yo te di mi beso Mi amor Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo Te mantengo vida Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso lo sé yo A pesar del tiempo Mi corazón te olvido Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado Hoy eres mi enemiga Hoy eres mi enemiga Y eso lo sé yo Con mi corazón Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso lo sé yo A pesar del tiempo Con mi corazón Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Yo me entrego de cuerpo Y de alma Haz conmigo lo que quieras ahora Dedícame una noche muy bella Y estrename de besos mi boca Que tus manos recorran mi pelo Tómame de reen en tus brazos Que nos queme el amor como fuego Y que el día nos encuentre amando Amando y amando Amándonos sin darnos tregua Y que este amor de dos amantes Nadie ni nada lo detenga Amando y amando Amándonos de sur a norte Calopando en un te quiero Y cantando este amor a dos voces Amando y amando Hazle un nudo a tu nombre y el mío Y quedarnos sin una palabra Y paciente es caricia, caricia Navegando en medio del alma Que mi cuerpo se duerma cansado De tanto amarte y amarte Un minuto contigo es la vida A tu lado encontré mi otra parte Amando y amando Amándonos sin darnos tregua Y que este amor de dos amantes Nadie ni nada lo detenga Amando y amando Amándonos de sur a norte Calopando en un te quiero Y cantando este amor a dos voces Amando y amando Y que este amor de dos amantes Nadie ni nada lo detenga Amando y amando De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como daga rompen nuestro corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Si nos quedara poco tiempo Si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte Que nadie puede amarte más que Dios La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volver a ver No puedo comprender Como fue que la costumbre Cambio nuestra manera de querernos Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Si nos quedara poco tiempo Si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que Dios Quiero decirte Que no quiero perderte Que no quiero perderte Que eres mi adoración Mi canción Mi felicidad Pero ya no estás Dame la oportunidad De entrar A tu corazón De nuevo Y volver a conquistar Tus besos Que eran secretos Imposibles de olvidar Me duele amarte Duele extrañarte Y saber Y saber Que ya No volverás Duele el silencio El fingir un beso Y pensar Que podría vivir Sin ti D.K. David D.K. David Tratar de olvidarte Tratar de olvidarte Con otra he buscado Tratado el amor Pero el corazón Tomó su decisión Tomó su decisión Que extraño el momento Que sucedió En aquel banco Me cuesta Me cuesta Me cuesta Me cuesta Me cuesta Más de el valor De mostrarte Lo que siento Me duele amarte, duele extrañarte y saber que ya no volverás Duele el silencio, el fingir un beso y pensar No podía vivir sin ti Me duele amarte y olvidarte Saber que ya tú no volverás y yo te sigo amando cada día más Me duele amarte y olvidarte Déjame entrar a tu corazón y conquistar tus besos de nuevo Y te quiero cada día más con salserí, con mucho sweet